Bueno, Mayla, ¿es la primera vez que vienes al festival? No. ¿Cuántas veces has venido? Tres veces. ¿Tres veces? Sí. ¿Qué te gusta de este festival? No sé, creo que es un espacio que me inspira a ver el cuerpo de una manera distinta, de una manera no tan como académica, sí. ¿Y qué opinas del término danza o teatro inclusivo? O sea, ¿significa para ti? ¿O qué opinas de ese concepto? Del término. O sea, creo que como terminología en cualquier forma como que no me gusta la palabra, no la palabra como inclusión, porque siento que está como muy, como que es casi obligatorio, ¿no? Es como que obligatoriamente estamos haciendo esto o tenemos que llenar un cupo de algo. Creo que se ha utilizado un montón esa palabra como herramienta de asimilación, en la que ahora estamos como asimilando que este sujeto, este cuerpo político existe cuando se trata siempre ha existido, ¿no? Y no hay como una acción real de querer incluir o por lo menos no dentro de esa terminología. Y tiene también como este toque como de incluirlos a nuestra realidad, ¿no? Claro, claro, claro. Que el término inclusión o integración, que ya no se usa tanto, también como sugiere que estamos incluyendo a cierta gente que no está incluida hacia nosotros, que somos los que estamos vivos, los que estamos haciendo las cosas, ¿no? Claro, exacto. Y tiene como esa jerarquía también, ¿no? Como que establece ya esa jerarquía, ¿no? Claro, porque dentro del término como diversidad, todo lo que no es como un cuerpo blanco totalmente funcional o lo que se identifica como un cuerpo totalmente funcional es lo diverso, ¿no? Es como un no cuerpo. Y al incluirlo es como estoy incluyendo este no cuerpo, esta herramienta o esta cosa, ¿no? Y al final termina siendo a lo mejor, pues eso, ¿no? Como una herramienta para una persona que puede ser un bailarín o una fundación. Es que dentro de la diversidad, o sea, yo como persona racializada, por ejemplo, se habla mucho también de eso, ¿no? Como del no cuerpo o de lo no humano, que todo lo que no es un cuerpo blanco europeo con ciertas características no es un cuerpo político o un cuerpo que se pueda expresar dentro de la política válida, ¿no? O dentro de la realidad que influye. Y tú sientes como que dentro de, o sea, todos estos grupos que están en riesgo de exclusión social, que así, ¿no? Tiene esta terminología. ¿Hay una transversalidad de la lucha? Yo, eh... En cuanto a esa inclusión, ¿no? O sea, como la lucha realmente es la... ¿A qué te refieres? O sea, como que si hay algo que nos toca a todos. Ajá, o sea, para mí, como yo lo veo, es como realmente las cosas hay que nombrarlas. O sea, estamos en contra, Esmeralda Valderrama, la directora del festival, que es mi madre, ella siempre habla como que idealmente no tendría que existir este tipo de festivales y que no tendría que existir la palabra inclusión, pero es verdad que las cosas también hay que nombrarlas para que existan, porque si no se nombran, no existen. Pero al fin y al cabo yo siento que con todos esos colectivos, ¿no? O grupos en riesgo de exclusión social, sí hay como esa transversalidad de la lucha de realmente queremos que deje de suficir la palabra inclusión, que simplemente estemos todos a salvo y se hagan cosas. Pues no se hagan festivales, se hagan... Sí, o sea, creo que se debería radicalmente entonces dejar de utilizar ese término, o sea, como dejar de escribir tus notas a partir de... se determina inclusión, sino, por ejemplo, lo que siempre decimos las personas migrantes racializadas es como preguntarnos qué queremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás bailando con una persona que tiene síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Y esa persona te dice, pues yo quiero que la danza se llame bailar con el no cuerpo, ¿no? O bailar desde lo down, o sea, que es como muy chocante, o más chocante, ¿no? Que danza inclusiva llega a ser como un eufemismo también. Las personas que no la tienen caen como en la cuestión de tutelar a la otra persona, que dentro de la discapacidad, supongo que es todavía más difícil. Es súper paternalista. Ajá, es súper paternalista. No me puedo ver, por eso estoy así de rara. Oye, es súper paternalista, pero sí debería, o sea, sí sería radical, por ejemplo, que las piezas las hubieran montado ellas, ¿no? O sea, eso quiero hacer yo con un carapero. Quiero acompañarle a él a montar un solo. Entonces, como lo que decías de la entrevista de hace rato, ¿no? Que era como que Down, eso se lo inventó tu madre. Claro, eso ha puesto tu madre. Claro. Es que es maravilloso. Y es que me cagan las entrevistas que le hacen a... O sea, como que se hizo muy a thing, it became a thing, como se hizo algo, como poner en Facebook todos estos vídeos de... Yo no tengo nada de especial, como sacaron. No me dan, aunque hablan súper bien. Que se han aprendido un diálogo, ¿no? Sí. Y que es como, no, yo no tengo nada de especial, ¿no? Como huevos de dinosaurio, ¿no? Y yo decía, qué pena, porque sí tienen. Sí tienen un montón. Sí, sí, sí. Pero se quiere borrar y es que... Te voy a preguntar que sí, porque la lucha un poco de Esmeralda y de todo el equipo de Danza Móvil con esto es que eventualmente no tengan que existir festivales especializados de danza o teatro inclusivo, sino que en la programación normal de los teatros se incluyen artistas, intérpretes, proyectos que tengan a personas con discapacidad adentro. Y la pregunta es, ¿tú has ido alguna vez a un festival o a la programación de algún teatro y te has encontrado con obras de danza, de teatro, de música, de lo que sea, de artes visuales, de lo que sea, que sin decirlo, sin especificarlo, tengan a intérpretes con algún tipo de discapacidad? Creo que no. No, por eso es muy interesante verlo también. O sea, aunque hay muchas cosas que se pueden mejorar dentro de eso, creo que es necesario. O sea, como que es una manera de empezar también. O sea, pero sí creo que debería ser, o sea, que se debería radicalizar más. En el sentido de dar todavía más voz. Sobre todo esta cuestión que sigue siendo muy paternalista y que sería muy bueno como impulsar a estas personas de una manera más o formarles, ¿sabes? O sea, incluso formarles en este tipo de cuestiones, de activismo, hacer que trabajen con activistas, no sé, ¿sabes? O sea, encontrar una manera de cómo sus luchas, lo que te decías, ¿no? Cómo sus luchas pueden ser traspasadas por otras, o porque también hay personas racializadas que tienen síndrome de Down, o personas racializadas que, no sé, están en silla de ruedas, o lo que sea, ¿no? Entonces, y que es una activista seguramente, ¿no? No, no, no.